Bienvenidas y bienvenidos a Triatlón en Vena, un, llamémosle así, programa de triatletas en red para los auténticos fanáticos y fanáticas del triatlón. ¿Qué tal, trimaniacos? Pues no sé en qué lado estás. Aquí, conmigo, en la mejor compañía que podía tener hoy, y dado que Rouget lo tenemos o durmiendo o entrenando, vamos a reaccionar, Joan Colino, a lo que pasó ayer. Vamos a ver quién tiene más ojeras. Yo creo que, hostia, igual aguantaste tú más, ¿eh? No sé, va a ser peor cara para lo joven que eres. La verdad es que sí, estoy un poquito reventado, pero bueno, valió la pena. La verdad es que esto de que Iron Man haya hecho el Mundial en dos días, pues es una mierda para los triatletas, pero la verdad es que para los espectadores tiene su lado bueno, que nos va a permitir, pues, tener dos días de Mundial, que ya que lo tenemos solo una vez al año con A, pues, se agradece bastante y más después de tanto tiempo sin haber tenido esta prueba tan especial. Así que, bueno, nos acostamos bastante tarde, pero bueno, valió la pena. Pues vamos a ver, Joan, que es lo que hemos hablado un poquito, vamos a hacer un primer resumen de la carrera, por tanto, todos los que estuvisteis ayer y tenéis las ojeras igual que las nuestras o peor, pues podéis saltar a la siguiente, que será un poco el análisis donde vamos a hablar de lo mejor, lo peor de este Iron Mancona en categoría femenina, pero ahora toca, evidentemente, hacer el repaso a lo que pasó en la carrera para aquellos que no estuvisteis y, por tanto, vamos a comentar un poco los sectores, cómo se desarrolló la carrera de la mano de aquí del cerebrito colino y luego, si te parece, Joan, vamos a hacer lo que nos ha gustado, lo que no, los puntos, bueno, un poquito de salseo a nivel cuñao. Vale, perfecto. Pues nada, empezamos con la natación, no igual que la carrera. No hubo muchas sorpresas ahí, como siempre que está en las tardies. Lucy Charles salió primera, así que es verdad que fue una natación más lenta respecto a otros años. Seguido que el mar estaba algo movido y seguramente fuese el motivo y también el motivo de que, pues, gente no tan buena nadadora a lo mejor perdió menos respecto a Lucy que otros años y lo vimos sobre todo con el hueco que consiguió abrir, que fue menos en otras ocasiones. Creo que fueron 44-45 segundos con el primer grupo perseguidor en el que estaba Fenella Langlich, una de las mujeres clave en el día de ayer. Y luego el primer grupo, por así decirlo, importante, que fue el de Daniela Riff, que salió décima, pero venía con la compañía de Laura Philipp y de Anne Hauf, que prácticamente eran las tres favoritas junto a Lucy para estar ahí en el podio. Las tres salieron todas en el mismo grupo, a unos 6-7 minutos de cabeza, en un grupo, pues, bastante peligroso porque todas querían llegar adelante y van a trabajar muy bien. Y luego tuvimos, pues, a Guru, que nadó en una hora cuatro largos, que es más o menos en lo que suele nadar. Así que podríamos decir que es una buena natación para Guru, ya que el resto nadaron algo más despacio de lo que suelen nadar. En cambio, Guru, pues, se mantuvo ahí con más o menos las mismas pérdidas respecto a Lucy. Así que yo creo que fue una buena natación para Guru y estará contenta. Aquí tenéis en medio de Joan un poco los parciales de ese top 10 y vamos a que lo tenéis ahí, pero yo creo que como comentaba Joan, o sea, esos 45 segundos, si bien no eran definitivos respecto a las perseguidoras inmediatas, como eran Clark o Landridge, no sé hasta qué punto esa ventaja sobre la rival directa que era Daniela Riff, que era en ese momento de seis minutos, casi siete minutos. ¿Hasta qué punto crees que eso marcó el devenir de la carrera y sobre todo de esa explosión final o llamarlo de alguna manera de Daniela? A ver, yo creo que a Daniela eso no le afectó mucho en cuanto a la carrera, ya que iba con ciclistas bastante potentes que posiblemente también la gente decía que Lucy no estaría en el nivel de forma que estaba en otras ocasiones, entonces no era tan peligrosa. No sé si simplemente ella hizo su carrera, que parece que un poco sí en la bici, ya que estuvo hasta el 120, hasta el kilómetro 120, bastante pasiva dentro del grupito en el que estaba Anne Haub, que si está aguantando Anne Haub significa que para Daniela no está siendo un ritmo súper intenso. Entonces yo creo que, bueno, tiró de paciencia para intentar que se vayan quemando a lo mejor Lucy por delante, porque si está en un buen estado de forma puede ganarle corriendo, que luego es un poco lo que vimos que le pasó. Tampoco sabemos qué día tuvo Daniela, porque luego corriendo vimos que lo pasó bastante mal, igual que a lo mejor en bici por eso no salía antes, no lo sabemos muy bien, pero bueno, yo creo que lo importante fue que salió en el grupo con Laura, Filip y Anne Haub y tenía todo ahí bastante controlado más o menos a las favoritas. Ahí también yo creo que hay que comentar una cosa, que aquí tenéis cómo se bajaron de la bicicleta con Daniela Riff, fue una remontada que a pesar de que el nivel de Daniela en bici es sobradamente conocido, remontar siete minutos ante lo mejor del mundo, por mucho que a lo mejor la gente pueda pensar que estaba capacitado, yo creo que eso quema bastante y más viendo, como vimos, imágenes de ciertos momentos de la carrera en la que la distancia abría por su ausencia. Sí. O sea, hubo ahí bastante mano dura por parte de los jueces, en cambio vimos pues que el tema de las motos era un poco exagerado, sobre todo en el grupo de cabeza que iban Fennel Alendrich y Lucy Charles tenían seis, siete motos a su alrededor. A eso me refería, es decir, que un poquito, y eso no hace falta estar en carrera para verlo, si no se veía un poco en las imágenes y también uno que ya se ha currado muchas carreras sobre esas motos como prensa, que evidentemente no le vamos a restar ni nada de mérito a la vencedora a Sodaro, pero sí que es cierto que yo creo que para justificar un poco el papel de Daniela Riff, es no solo remontar esos siete minutos, sino que además sabiendo que por delante, motos, grupitos, y bien bien ahí las imágenes se vieron que los quince metros de los profesionales pues no estaban y me uno a tu comentario del buen papel de los oficiales, que vimos ahí sanciones, vimos una carta de penalti con protagonistas que acostumbra a no pasar, es de lo que decías tú, con lo cual ahí el sector de bici yo creo que se marca básicamente por esa obligada remontada de Daniela Riff que le hace hacer un sobresfuerzo añadido y quizá el factor sorpresa de que nadie se esperaba que Lucy pudiera hacer lo que hizo después, es decir, que al final era, como decías, yo creo que Daniela no la tenía en cuenta o quizá esperaba que hubiera un reventón, de hecho yo mismo pensé que Lucy y las que iban por delante iban a explotar y al final la que reventó fue Daniela. Sí, sí, bueno, luego también que ha seguido pasando un poco, se ha percibido, yo creo que la que hizo un gran papel también fue Fenella Lengrich, o sea, como hemos dicho, llegó a la transición 45 segundos después y en los primeros kilómetros ya ella sola soltó a todo el grupo y se cogió a Lucy y al principio los comentaristas pues hablaban un poco que seguramente se quedaría detrás porque entre comillas la favorita de las dos, la que tiene que hacer el trabajo, la que se juega más es Lucy pero no, la vimos trabajando muy duro y yo creo que entre las dos se respetaron mucho trabajaron mutuamente y dejando de sobra la distancia entre ellas dos y tampoco tienen ellas la culpa del tema de las motos que obviamente ellas no... Si miramos aquí tenéis los parciales que os hemos dejado aquí al bajarse de la bici Daniela Riff llegó con una ventaja justita de 17 segundos sobre Daniela Riff pero remontando esos 7 minutos, por tanto un parcial espectacular Lucy se bajó, pues como decía, en segundo lugar Landrich, que había estado también en ese grupito de, bueno, de esa zona cómoda por llamarlo de alguna manera y ahí ya aparecía una Sodaro, la que a la postre sería la gran sorpresa de la semana y de la temporada yo creo y por detrás pues Mohen, Laura Philippe, que Laura Philippe se bajó a 9'15 si sumamos esos 5 minutos de penalización más el hecho de perder el grupo y quedarse sola pues también Philippe tuvo un desgaste añadido que evidentemente se hizo drafting y la penalizaron pues hablando mal, pues dos piedras, ¿no? También te las has ganado Que en todas las carreras que hemos visto pues ha respetado mucho el tema del drafting pero hay que estar en esa situación de carrera en un mundial de Ironman mucha tensión a lo mejor por no descolgarte y se despistas acerca y pues si lo estás incumpliendo te toca no queremos decir que obviamente sea una chica que normalmente suele hacer trampas ni nada y lo mismo ocurriría con Lisa son situaciones bastante extremas ahí en bici por aguantar en el grupo no sabemos si atacaron o no lo que sea pero bueno, mentalmente le dejó un poco fuera pero luego vimos cómo consiguió entrar dentro de carrera a pesar de los 9 minutos perdidos y yo creo que a Chelsea Sodaro un gran favor lo tuvo con Lisa Norden que a pesar de tener que haber parado también le escogió y llevó ahí un buen tren por así decirlo con Sara Svens que es la ganadora del Ironman de Kozumel que era una de mis favoritas pues llegaron todas a prácticamente 3 minutos en la transición que en Hawái no es nada 3 minutos y lo vimos lo que tardó Chelsea en recortar esos 3 minutos y tomar el mando de la carrera y ahí nos vamos a la carrera P donde se decidió todo pero además se decidió todo muy rápido hablábamos con Santa María que intercambiando unos tweets con Alejandro Santa María que él decía, hostia, no recuerdo un final tan épico un final tan apretado en una carrera profesional en Kona en Féminas y la verdad es que es así se bajaron hasta 6 favoritas con una ventaja pues de 5 o 6 minutos pero hasta ahí o sea, luego ya vimos claramente como Lucy se fumaba a Dani a la riff le devolvía la lijada pues en el primer kilómetro y luego ya veíamos la velocidad de crucero de Sodaro la duda era cuánto iba a aguantar ese ritmo y vaya si lo aguantó, ¿eh, Colino? No, desde luego que o sea, primero chapó por Lucy después de toda la lesión y eso que ha tenido que prácticamente ha estado mucho tiempo parada y luego ha podido volver a entrenar pero solo podía entrenar natación luego poco bici y luego lo último ha sido la carrera prácticamente hasta hace un par de meses estaba haciendo cacos y no estaba haciendo nada tampoco o sea, yo creo que era el factor más así en el aire nos sorprendió a todos con la decisión con la que salió pero a lo mejor era su baza salir con todos para intentar pues tocar un poco a lo mejor mentalmente a Daniela o no la había visto muy fresca en bici no sabemos muy bien cuál era la táctica a lo mejor era simplemente sabía que estaba hasta ya misma un poco en el aire su rendimiento y dijo pues o todo o nada a lo mejor te puede salir muy bien o me puede salir muy mal tampoco tiene mucho que perder no va a ser menos peor triatleta porque le toque andar en Kona pero sí que es verdad que lo de Chelsea Sodaro yo creo que nos sorprendió a todos los que pues la conocíamos un poco porque tampoco voy a mentir y yo era un experto sobre ella pero ya hizo un gran Ironman en Alemania donde voló corriendo en la PTO lo ha hecho muy bien y la gente la tenía un poco desconocida de hecho hasta periodistas la ponen como que solo lleva cuatro años como profesional y eso no es así es decir si tú te metes en su perfil de la PTO ella lleva cuatro años como profesional haciendo larga pero ella en 2018 por ejemplo ganó copas del mundo de triatlón ella ha hecho corta toda la vida ha sido muy buena y sí que es verdad que en larga distancia lleva muy poco de hecho este era su segundo Ironman que era algo que... clasificó en Hamburgo diría igual patino en Alemania y por tanto era la rookie era la rookie en Kona su primera participación y como decía Julio César ven y vid y vici llegué y vencí o sea la verdad es que el gran que de este campeonato del mundo y como tú has titulado en la crónica en Triatres en Red saltó a la banca porque seguramente si ahora revisamos todas las quinielas de nuestro triatlón en vena especial Kona creo que ahí Sodaro no estaba en ninguna No, o sea sí que es verdad que mucha gente la metía en el top 5, top 10 por eso porque es una buena triatleta pero es una prueba donde muchas veces prevalece la experiencia ahí algo que no tenía ella prácticamente ni en la distancia pero bueno justamente ayer antes de la carrera estuve escuchando un podcast de Dan Plius que es su entrenador el mismo entrenador que Pablo da pena y que Javi y habló mucho sobre la preparación de Chelsea de cuál iba a ser su táctica y lo dijo claramente ser conservadora en bici de hecho lo vimos que sonraya la cámara saludaba y todo y que Kona es una prueba en la que se gana corriendo y hay que y hay que preparar lo que más para rendir en la carrera a pie y que si seguían el plan que tenía aunque era novata iba a estar en el podio y así fue o sea la vimos muy conservadora en bici porque se le veía en la cara y corriendo salió con todo y aguantó ahí a pesar de se tomaba con mucha calma los avituallamientos vimos andando paraba y todo igualmente seguía metiendo tiempo sí o sea es que al final aún sabiendo que la carrera yo creo que el último 10k ya lo tenía bueno yo creo que la media maratón en el paso de la media maratón a no ser que explosionara que evidentemente también es su segundo Ironman con lo cual también ella misma tenía que pasar ese proceso de autoconocimiento que de la mano de Dan Plius se lo ha petado pero de una manera súper fácil y le ha metido aquí lo veis en los parciales en el tiempo final fueron 7 minutos 50 la segunda que en este caso fue Lucy Charles y 8.35 a Nehaug en sí serían 10 respecto a Lucy ya que llegó 3 minutos y pico detrás a la transición o sea en sí corrió 10 minutos más rápido que Lucy que también chapó por Lucy porque cuando le pasó Chelsea parecía que estaba tocada también es verdad que ha tenido que cambiar su técnica de correr por el problema de la cadera de la lesión y corría algo diferente pero cuando le pasó parecía que estaba empezaba a hundirse Lucy y aguantó ahí con una jabata hasta el final a pesar de que Anne Hau ya sabemos cómo corre y venía muy fuerte por detrás y aguantar ese segundo puesto de verdad tiene mucho mérito sin duda y luego pues evidentemente el segundo mejor parcial era para Anne Hau de la carrera a pie que a la postre pues consiguió ese podio y lo que nos hace mucha, mucha, mucha muchísima ilusión es comentar eso que el tercer mejor parcial de carrera a pie se lo llevó la de Durango nuestra Guru Chefraides que chapó una vez más por Guru y por Roberto su entrenador y pareja porque entró en el top 15 en una maratón de 3 horas en Kona ojo eh no, no de verdad que es impresionante y no solo correr tan rápido sino las carreras para Guru yo creo que no deben de ser fáciles aunque ella pues estará más acostumbrada es una triatleta que suele perder bastante tiempo en bici y nos acostumbra a tener remontadas en la carrera a pie pero mentalmente bajarte de la bici como se bajó la 30 y pico con 41-42 minutos perdidos respecto a cabeza mucha gente mentalmente ya se apagaría y diría pues o me retiro o me voy trotando a meta pero no Guru se baja y dice aquí empieza lo mío y abre gas y la verdad es que no sé si lo visteis porque evidentemente no salió las imágenes pero fue salir de dejar el casco ponerse el cuchillo en la boca y a cazar zombies todos los zombies que quedaban por ahí de las explosiones de las bicis y aparte de hacerlo muy bien y de recuperar sobre las rivales llegar y remontar que recordemos que estaba a 20 minutos largos del top 20 cuando se bajó de la bici y se bajó la 15 por tanto mención especial para Guru Shefrades y bueno este ha sido un poquito el resumen me gustaría saber Joan que ha sido lo más positivo de este Ironman Kona femenino para ti lo más negativo la sorpresa yo creo que es común que es la ganadora por lo tanto que es lo que te quedas con que te quedas tú de este Ironman de Kona femenino que lo hemos visto en otras pruebas pero que cualquier cosa puede pasar y la favorita nunca es tan favorita es decir todo el mundo decían es muy difícil que alguien gane a Daniela incluso el propio Dan Plius en el podcast que te digo a pesar de ser el entrenador de Chelsea Dan Lorán Jan Frodeno todos Daniela Daniela y pues fue un mal día para Daniela que lo octava pero eso nos demuestra que no son invencibles que lo mismo podemos ver a Blumenfeld y a la vez me quedo con lo bueno de que pues gente que no es tan favorita normalmente o sea puede puede tocar la campana como pasó con Chelsea que la verdad es que fue un carrerón y que es aquello que te dejó mal sabor de boca que dices bueno esto es lo negativo lo que me quedo con bueno para erradicar de esta prueba mundial pues la verdad es que ahora mismo no veo así nada de negativo en cuanto a rendimiento pues vimos a la gente pues lo que suele pasar algunos petan otros no es un Ironman y más Hawaii si es algo que no algo que vi que no me gustó fue el tema de las motos es algo que la PTO está intentando modificar en sus pruebas y corregir que no es fácil porque intentan ahora dar el cubrir la prueba de lo mejor posible pero sí que es verdad pues que condiciona mucho a las a las carreras con los que salen en cabeza respecto a los que no es muy difícil si sales en cabeza por muy por mucho que no seas tan buen ciclista si tienes así motos a tu alrededor pues se nota una barbaridad y pues te lo digo yo que soy alguien que a lo mejor me toca más el corazón porque soy de los que suele salir más atrás y a lo mejor a los que salen delante no les afecta tanto pero yo creo que para tener carreras más justas aparte de hacer el trabajo que hicieron muy bien del tema de los penalti creo que deberían mirar también el tema de las motos pero bueno poco a poco que no se puede arreglar todo de golpe pues yo en lo negativo coincido totalmente con Joan creo que muy bien Ironman con el tema de los penalti box esperemos que realmente tenga continuidad porque y que los chicos pasen lo dijo Sara Pérez Sala en una insta historia en la cual también denunciaba un poco eso y que esperaba que el sábado la noche del sábado también noche del sábado en España mañana en Kyloakona Hawaii y para mí de lo más positivo es volver a ver a Lucy Charles en lo más alto compitiendo siendo competitiva después de una lesión evidentemente toda la gente que nos va a decir ahora que no la pusimos de favorita pues no la hemos comido con patatas de hecho yo en Twitter estaba ya dando a Riff como ganadora y nos la petamos y lo más positivo de todo es que a pesar de todo lo que ha arrastrado a nivel negativo el Ironman de Kona en cuanto al alojamiento al precio al superpopulismo al etcétera yo ayer creo que con una retransmisión no sé qué pensarás tú pero espectacular a nivel visual yo los comentaristas en inglés a los que entre ellos Pablo Novi-Friesberg Mirinda Carfai toda la gente la verdad es que fue una retransmisión muy mejorada respecto a otros años y que por un momento nos ha hecho olvidar todo ese halo de disconformidad con el Ironman Kona y eso es muy bueno lo que tiene Kona al final el día de la carrera nos olvidamos todo de lo malo y es Kona y al final por mí si decimos que está perdiendo su esencia pues que en parte sí pero sigue siendo Kona y a todos nos emociona verlo si sí que es verdad que eso no lo comentan en cosas positivas pues no me gusta el tema de que sea la carrera en dos días jueves y sábado pues puede hacer que menos gente siga la carrera femenina pero yo creo que esto nos permitió ver la carrera femenina de verdad disfrutarla a tope íntegra el tema de que poder elegir las cámaras estaba súper bien para poder seguir todos los puntos de vista y lo que suele ocurrir muchas veces cuando tenemos dos carreras a la vez pues que a lo mejor en ese momento los chicos están más emocionantes o las chicas más emocionantes y te pierdes muchas cosas y al final no disfrutas de cada carrera o te enteras de todo igual y lo de separar chicos y chicas pues yo creo que nos va a permitir disfrutar al máximo de los espectadores de la carrera creo que es un punto bastante positivo totalmente de acuerdo y por tanto y cuando hay que meter cera Ironman se le mete pero cuando hay que aplaudirlo se le aplaude porque eso nos da la objetividad que queremos tener hacia nuestro deporte y yo siempre lo he dicho si Ironman corrige ciertas cosas que el público ha pedido público sus usuarios sus consumidores ojalá porque será lo mejor que nos pueda pasar a todos que Ironman recupere la esencia que tenía hace un tiempo y está claro Joan que el campeonato del mundo Ironman tiene que ser en Kona yo si alguna vez voy me gustaría que fuese en Kona así que por mí que aguante ahí lo máximo posible pero yo lo veo bastante difícil más por la situación de la ciudad allí que estamos viendo que no es muy agradable con el tema de los locales y eso así que yo dudo que la verdad siga en adelante a partir de 2023 pero bueno por mí ojalá sigues allí y tuviese algún día de ir la oportunidad ya sea como triatleta participar ya sea en grupo de Dao Pro o abrir la prueba a ver si sacamos pasta como Diego de Plata Triatlón que aquí son los ricachones de los medios digitales y nos podemos ir a cubrirlo también estaría mal ¿no? no estaría mal no estaría mal no se lo está pasando mal Diego en sus vídeos que recomiendo que le echéis un vistazo que la verdad es que dentro de la curiosidad y el ecosistema de Plata Triatlón que es la verdad interesante ver esos vídeos y que nos acerquen a Kona desde el punto de vista tan particular de Plata Triatlón yo lo recomiendo encarecidamente y como digo siempre cuando hay gente que hace las cosas bien ¿para qué te vas a liar tú la manta a la cabeza? pero oye vamos a intentar ahorrar vamos a hacer la hucha yo no me quejaría por ir pues vamos a empezar a meter dinero en la hucha y si realmente hay que hacer el viajecito pues lo vamos a ver de momento señores Iván Colino muchísimas gracias recordemos que el sábado sigue habiendo mandanga de la buena en Kona prueba masculina tenéis el Kona Special Edition con Iñaki Aranzabal con Roger Mañá y con Colino y un servidor haciendo esa previa la cual también se habló de los chicos os invitamos a verla si no lo habéis visto y el lunes esperamos hacer la reacción a la carrera masculina ya os lo dije Bullmenfeld no va a salir ni del agua lo van a sacar con la canoa y bueno lo vamos a ver Joan buen fin de semana a disfrutar el sábado arreglamos las orjeras de hoy para recuperarlas el domingo hay que recuperarse hay que recuperarse hasta luego un saludo Joan pues como os he comentado el sábado en la noche en las redes sociales podemos seguir en Twitter Facebook y todo iremos comentando la jugada también en el grupo de Telegram Triathlon en Vena la gente ha estado muy activa importante el lunes nos volvemos a ver para comentar y hablar del que será el nuevo campeón del mundo Ironman un saludo trimaniacos bienvenidas y bienvenidos a Triathlon en Vena un llamémosle así programa de triatletas en red para los auténticos fanáticos y fanáticas ¡Gracias!